Para todos los amantes de la pesca, señoras y señores, les voy a recomendar Tarántula Bites. ¿Tu nombre es? Alberto Martínez, para servirte. Alberto I. Jesús Ramos. Ahora, díganme ustedes qué es lo que tiene, qué es Tarántula Bites. Tarántula Bites es un señuelo 100% mexicano que estamos lanzando a todos los pescadores de México, pensando en el pescador de México, en las presas y los embalses mexicanos, incorporando la tecnología MTM, que es en el plástico, en el mismo plástico la fórmula, tiene sal, tiene ajo y una fórmula de la empresa que los hace más atractivos. Esto no es que atraiga a la lobina o al pez, lo que sucede es que el pez lo va a retener un poquito más de tiempo en la boca para poder darle un solo se les trae y sacar la lobina. ¡Qué padre, qué padre! ¿Qué modelos tienen? Los modelos que están manejando, todos los diseños que Alberto Martínez, que es el dueño de Tarántula Bites, o nuestro Head Coach, creó unos señuelos exclusivos para las presas del norte. En este caso, él viene de Guadalajara, desde allá se echó la vuelta hasta acá, la expo, outdoors. Así es, desde Guadalajara viene apoyándonos con estos señuelos, los cuales son completamente custom, o sea, que están hechos a medida y aparte al gusto de los pescadores del norte. Colores como Green Pumpkin, colores como, con colores con cola chartreuse, que en este caso es este tipo de cola que está manejando. También los señuelos especiales, en este caso como los, pues por ejemplo, tenemos los cencos. Es un cenco, el cual nos hizo el favor de fabricarnos, para acá, para las presas del norte, como el cuchillo. Es un cenco que, pues nos ha dado buenas lovinas. Viene con una cola que le llaman cola de fuego, el color es el azul matón. La ventaja de Tarántula Base para nosotros y lo que nos ha ofrecido es la confianza y nos ha hecho señuelos que nos han hecho sacar lovinas muy buenas. Tarántula Base, ¿cuánto tiempo tiene trabajando? Bueno, Tarántula Base inicia hace muchos años haciendo cañas fabricadas a mano, algún tipo de cucharas, y tenemos ya ocho meses metidos a fondo en los plásticos para la pesca de la lovinas. Con modelos, como puedes ver, variados, preguntando al pescador, preguntando a los foros, preguntando a los clubes, a los amigos que se unen, qué es lo que más se usa y qué color es el que ellos prefieren, y lo hacemos. Ahora, redes sociales, teléfonos, ¿cómo te podemos contactar? Ok, tenemos una página que se llama www.tarántulabase.com, ahí tenemos toda la información, no nomás de nuestra empresa, sino de todos sus torneos, los cereales, preguntas, respuestas, de todo lo que tiene uno que saber. Y en el Facebook estamos como Tarántula Base también, ahí pueden, tenemos una persona encargada, está contestando todas sus preguntas, todo el tiempo, atendiéndolos, tomando sus sugerencias, que es lo primordial para nosotros. Ahora, la raza de Monterrey, ¿cómo la ves? O sea, los regios dentro de la pesca, yo creo por eso te echaste la vuelta hasta acá, ¿no? Bueno, definitivamente el mayor porcentaje de pescadores deportivos de lovinas los encontramos en la parte norte. En Jalisco también tenemos gente que pesca, pescador deportivo, pero no tan competitivo. O sea, aquí en Monterrey definitivamente a mí me sorprende la competitividad que tienen los norteños, es muy padre, tienen muchos torneos, torneos todas las semanas, y eso llama mucho la atención, el resto del país no es tanto. ¿Tienes un local aquí en Nuevo León o en Monterrey? Aquí en el área de Nuevo León la atiende Jesús. Nosotros mandamos correo y tú nos mandas el equipo, ¿cómo está? Si ustedes me contactan o nos contactan en la página, todos sus pedidos llegan a su puerta de su casa, pero en todos interviene en la zona norte de Jesús. ¿Hay un correo especial? Lo pueden encontrar en arroba Chuy Ramos en Facebook, Chuy Ramos, ahí me ven, por lo general siempre estoy en la foto con una lobina, o trato de ir, de poner ahí algo de tarántula. Subimos tips de pesca, de qué se trata el cash and release, por ejemplo, que es pescar y liberar la lobina. Todo este tipo de cosas que le interesa a la gente y que ya más gente está abocando todos los días a decir, oye, ¿qué es eso del cash and release? ¿Qué es eso de pescar y soltar? No es pescar y, ah, está bien buena la lobina y me la llevo a mi casa. Ahora ya le estamos dando otra cultura a la gente, le estamos dando la cultura de, saca una lobina, tómate una foto para la cámara todos, y simplemente en la cámara diles, ¿sabes qué? Esta es la lobina que saqué y así al agua. Testigo y vámonos. Testigo y al agua, que la lobina siga viva. ¿Para qué? Para, pues, seguirla sacando, que vuelve otra vez la lobina, una vez que la sacas una vez, otro día u otra semana la vuelves a sacar y vuelve a crecer y va a crecer. Te da divertirte en la pesca, ¿no? Así es. Lo que tratamos es concientizar a la gente para que practique esta técnica, que es cash and release o pesca y libera. Y, bueno, más que nada, lo que queremos como Tarántula Bait es que la gente también, pues, tenga algo innovador, porque la verdad estamos innovando en colores. El señor Alberto todos los días está trabajando en sacar colores o sacar un tipo de señuelo que en realidad te haga que saques lobinas. Y aparte, con esa técnica, con el MTM o MTM, que le llaman, más tiempo de mordida. Es la idea, que la lobina esté tomando el señuelo, esté más tiempo, y a la hora que tú le vas a dar el hot set o el estirón que le dicen, tú te la puedes traer, pum, pum, una foto, a la cámara todo el tiempo, sonríes y al agua. Perfecto, no se hable más. Muchas gracias. Gracias a ti. Y, este, pues, Monterrey, las fuerzas abiertas y los pescadores, ¿no? No, no, a toda la gente muy abierta, muy bonito nos han tratado aquí. Y felicidades a todos los pescadores deportivos, regiomontanos. La verdad, mis respetos, muy competitivos. Muy bien, muchas gracias, señor. Gracias a todos los que nos están viendo. Seguimos, yo soy Neto, el visitante.